Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, un saludo. Saludos, bendiciones, feliz jueves. Dios nos bendiga, señores y señoras. Saludos para todos los peraneantes que nos visitan acá en el bello puerto de Tela. Cuidado, señores y señoras, con cuidado. Recuerden que así como salieron de sus casas, la idea es que regresen a cita a sus casas. Anden con cuidado, si toman, no se metan en el mar. Si toman, no manejen, anden con precaución. Tengamos paciencia todos los motoristas. Tengamos paciencia ya que la calle no lo una y todo el mundo queremos llegar. Hay que mañanear para llegar temprano. Llega todo de mis dentro de operación. Ya es un bar, gracias a Dios. Le andamos agua purificada, ¿qué? Le andamos jugo de galón. Le andamos icy. Jugo de alempira. Frijoles licuados, Mr. Bean. La andamos agua en potosito. Ahí la vemos, mire. Agua purificada, ¿qué? Su sabor insuperable. Gracias. 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 Gracias.